8 euros por ver el laguito este es una puta mierda estoy grabando ya a ver a ver se supone que hay un ibona a la derecha pero yo no veo nada vale 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 es de los raúles es un embalses me imagino ah vale sonitos eh y hay que hay un edificio la ruta por donde va prohibido el paso bueno y ahí al fondo también eh el ticket no autoriza el paso desde este punto es que el ticket es hasta aquí subir y bajar ya verás porque mira si ves ahí al fondo a la derecha que sigue la pista está prohibido también mira mira allí ves ahí enfrente ya ves ahí enfrente ya 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 pero quiero decirte que hay que volver a bajar por donde hemos subido si se pinta se puede si no lo reviviendo es que ahora solo nos falta que no nos deje salir por la barra porque hemos buscado la salida estaba pensando exactamente lo mismo en este punto teníamos eh dudas si vamos a poder salir de allí o no porque al al entrar la barrera de entrada digamos no se levantaba no no funcionaba y habíamos usado la barrera de salida para entrar pensando que íbamos a seguir todo el camino y que no íbamos a volver por allí por eso aquí nuestras dudas era de si al salir la barrera de entrada la barrera de salida se abriría porque al entrar habíamos entrado por la salida rafa como se llama el pueblo en el que hemos comprado esto espera que lo miro y la pista es que voy a hacer un comentario para colgar trama castilla de tena trama castilla de tena trama castilla de tena vale y la subida es al ibón de tena al ibón de tena trama castilla de tena si eso si pero este el ibón esto como se llama la subida este se llama eh valse de trama de trama castilla o de los raúles vale 8 euros por ver el laguito este es una mierda si estoy grabando ya a ver estamos aquí en el embalse o laguito de trama castilla hemos subido por un camino que hay que pagar 8 euros pensando que luego podíamos seguir por el track de la transpirenaica que llevábamos nosotros pero resulta que los 8 euros que se pagan en trama castilla de tena sólo dan derecho a subir a este lago que me parece una sobrada la verdad es que llevamos ya varias varias rutas aquí por los pirineos pagando 8 euros algunas merecen la pena no sé si 8 euros es la cantidad la verdad es que prefiero tener que pagar y que regulen pagando a que prohíban pero que me hagan pagar para subir hasta aquí pensando que yo puedo seguir toda la ruta y tengo que volver por donde he venido porque el camino está prohibido y expresamente dice que el pago del ticket no da derecho a seguir por el camino del track me parece este un exceso estamos en un país extractivo que significa extractivo que todo cuesta dinero estamos en un país prohibitivo que todo está prohibido yo creo que en fin es lo que os he dicho en los vídeos anteriores mira os voy a leer el letrero prohibido el paso el ticket no autoriza el progreso a partir de este punto sanción 200 euros voy a sacar aquí ahora mismo una fotografía con el móvil para geolocalizar la señal y la esto simplemente para eso pero como os digo me parece una pasada esto esto del turismo masivo luego dirán que si mantenimiento de los caminos que si no se que en fin que queréis que os diga pagar 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 prohibido 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 obligatorio 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 este es el país llamado españa y su democracia sigamos venga no has podido salir por lo que veo eh he tenido que meterle este carro varias veces y ya está pero es que el mío fallará más que el tuyo creo bueno os voy a dejar a partir de ahora eh vídeos sin más de la subida y de la bajada para que vosotros veáis como es un camino ancho bien mantenido eh sin ninguna dificultad así que desde el punto de vista mi opinión desde el punto de vista del 4x4 si no vas a seguir luego la ruta de la transpirinaica que tienes trastada no merece para nada la pena subir os dejo el vídeo con los caminos para que juzguéis vosotros mismos ya ya dejaréis en los comentarios lo que consideréis pero mi opinión es que no no merece la pena seguir otro tema es el tema de pagar de los peajes si merece la pena pagar no merece la pena pagar a ver yo no sé si lo he dicho ya en algunos vídeos pero eh estoy completamente en contra de la prohibición prefiero la regulación y prefiero que que nos vayan bueno que establezcan peajes con la excusa de que tienen que mantener las pistas abiertas y hacer un mínimo mantenimiento bien en eso podría estar de acuerdo ahora el peaje por el peaje el meter un peaje para subir a un sitio que desde mi punto de vista no merece la pena estamos en la política de pagar por pagar de sacar dinero a la gente luego el tema el precio de los peajes cuál debe ser el precio de los peajes bien hasta creo que el año pasado hasta antes de la pandemia por lo menos la media eran tres euros tres euros me parece una cantidad adecuada ocho euros dos mil veintidós el precio han sido ocho euros a cada uno le tendrá que valorar si ocho euros es mucho o es poco para subir o donde hay que subir desde luego a esta subida no merece la pena para nada pagar ocho euros es una subida corta sin ninguna dificultad sin ningún reto y arriba las vistas bueno no son son normales no son vistas que no se puedan ver mil veces en distintos sitios de los perineos esta pista en concreto me parece un robo la verdad es que es un robo así dicho con todas las letras bajo mi punto de vista siempre hablo mal bajo mi punto de vista que haya que pagar uno que haya que pagar ocho euros y que encima uno tiene que ir hasta el pueblo coger el peaje coger el ticket subir todas esas molestias no merecen la pena si en algo vale mi recomendación os recomendaría no subir y no seguir cebando a la vaca de los poderes públicos gracias y La Vida ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!